¿Qué te parece la campaña que ha realizado este canal? ¿Qué te parece la campaña que ha realizado este canal? ¿Crees que debe ser una distancia que se ajusta bien a lo que ha enseñado hasta ahora? Sí, no me preocupa en lo absoluto. Es un caballo que las corre bien, como tú dices, y la distancia de la 1.4, los 2.000 metros, no me preocupa. La más reciente fue el 23 de septiembre. Va a tener menos de un mes ahora para su próximo compromiso. Basado en eso, ¿cómo ha sido la preparación? El mantenimiento, él viene de correr, como bien dicen, la preparación. Lo briseé el pasado viernes 8. Briseó muy bien, me gustó mucho el trabajo. El jinete a Santiago le gustó el trabajo de él. Y yo creo que estamos listos para la clasificatoria. Va a ser la primera vez que va a enfrentar a Fundamento, que sobre el papel parece ser el principal rival que va a tener. ¿Cómo lo ves? Sí, entiendo lo mismo que el principal rival, pero respeto a los demás competidores que van en la carrera. Respeto a Cabildero, respeto al Furioso Afi, que también van. Es una carrera que es de estrategia, es una carrera de pocos ejemplares, pero es muy competitiva. En el caso de Tentador, este es un caballo que quizá podríamos pensar no se ha hecho justicia, siendo un buen ejemplar, pero con los principales de la división, él les ha llegado cerca. En pocas ocasiones ha podido hacer grandes carreras, pero siempre luciendo bien. Para esta ocasión, ¿qué podemos hablar de, o cómo me puedes mencionar, de Tentador? Tentador es un caballo contra Joey. Un Tentador corre aceptable durante todo el año. Lleva bastantes victorias. Los tiros cortos, intermedio, los corre muy bien. Termina corriendo duro. Las millas no las corre mal. Es una carrera que yo lo veo bien también. Está bien preparado. Va a ir a acompañar a la presencial en la carrera, todo el recorrido. Y Tentador yo le espero que corra duro para ganar. ¿Es la parte fuerte de los dos que presenta el Villarreal en el evento? Sí, creo que es el caballo que viene fuera del paso. Sabiendo la velocidad de fundamento y de presencial, creo que es el caballo que viene fuera del paso. Pero son dos jokies que llevo son Javier Santiago y Erick Ramírez. Son dos jokies que saben dónde ponerle el ejemplar para poder hacer su mejor esfuerzo. Eso que no, no, voy bien a la carrera. ¿Cómo has seguido después de la última? Excelente. Es un caballo que asimila todo bien. Es un caballo que te deja todo en la pista. Se repone bien de las carreras y eso me ayuda a mí como entrenador a poder llevarlo bien. De los dos ejemplares, ¿cuál es el que más te gusta en el clásico? Contra yo, decirte Tentador es ser injusto. Presencial es un caballo que creo que ha hecho todo para decir que ha sido el dominante durante todo el año. Ha podido dominar a los demás ejemplares. Presencial es un caballo excepcional. La guerrea toda. Y yo creo que él va a hacer una buena carrera el domingo. En la búsqueda de clasificar por Puerto Rico para la Copa con Fraternidad siempre hay un poco de elemento de presión en ese sentido. ¿Te parece de esa manera? Contra yo, sinceramente no. No lo veo como presión porque gracias a Dios he podido estar en estos eventos anteriormente. No como entrenador, pero sí lo he podido estar en todos los eventos. Pero no me meto esa presión. Bueno, ellos van, los trabajo como siempre, hago lo mejor de mí, el equipo de trabajo. Su grupo un papo siempre lo tiene al 100 y veo que es una carrera más. Vamos a salir a correr ese día. Muchísimo éxito, Yerick, y muchas gracias. Gracias, Joe.